¿Dónde están? ¿Ya se fueron? Es que Mari viene bien contenta con esa injusta, esa alegría. Adelante, ¿quién sigue? ¿Quién se escuchó? ¿Mari no se escuchó cuando ella habló? Vamos a hacer una cosa más, bloqueando los audios y cuando lo desbloqueamos. ¿Qué les parece? Perfecto. Ok, entonces yo quiero escuchar a Lili. Oh, wow. Ok. Adelante, Ángelita. Yo quiero escucharte. Tú no te has presentado. Yo quiero que mis amigos te conozcan, mis amigas te conozcan. Claro que sí. Mi nombre es Lili, Lili García. O Lili de Houston, como me conocen por allá, toda la familia de Nubi. Es para mí un placer estar aquí. Yo tengo ya siete años corriendo esta maravillosa carrera que ha sido mi pasión. Y pues aquí estamos, rompiendo miedos, ¿verdad? Con ustedes, con ustedes las más nuevecitas, ya que nos vienen a enseñar a nosotros los que ya tenemos ahí añitos, haciéndolo uno a uno. Y es para mí un placer aprender junto con ustedes. Así es de que adelante, Ángelica. Perfecto, muchísimas gracias. Yo te quiero dar las gracias por acompañarnos porque yo sé que te ha dado trabajo hacerlo. Gracias por ponerte tanto. Es un ejemplo a seguir para mucha gente que todavía no se anima a venir. Al verte a ti van a decir, sí, Lili puede hacerlo, yo también voy. Así es de que muchas gracias por estar aquí. A Mari también, muchas gracias por estar aquí. Patti, Brenda, Angie, Janelle, somos un equipo fuerte que nos estamos fortaleciendo. Sandra, amiguita, que no estamos tan lejos, estamos a solamente unas horas. Yo estoy feliz, estoy encantada de tenerlas a cada una de ustedes aquí. Así es de que, ¿qué es lo que ustedes nos quieren compartir? Yo sé que cada una de nosotras estamos disfrutando de una rica bebida. Y como yo les dije a ustedes, miren, vamos a olvidarnos que estamos en redes sociales. ¿Y qué les vamos a venir a compartir? Hagamos como que ustedes son mis invitadas a la sala de mi casa. ¿Ok? Y estamos disfrutando de una rica bebida. Yo quiero que por lo menos me digas, ¿qué es lo que estás disfrutando? Lo voy a comenzar yo. Estoy tomando un milk tea, un té con leche, de la empresa a la que estamos, por la que estamos viniendo. ¿Verdad que sí? Porque esto tiene una meta. Y la meta es venir a compartir lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, yo estoy tomando un té con leche, que es esta caja que está aquí. Viene en sobrecitos, así como aquí. ¿Y qué me ayuda este té con leche? Me ayuda, se gusta tomarlo en la tarde porque me relaja. Algunos de ustedes, yo sé que tienen experiencia tomando milk tea de diferente manera. Pero yo lo tomo porque un café lo tomo en la mañana. Y esta es mi opción para tomarla en la tarde. Ahora, ¿quién me va a compartir qué es lo que está tomando? A ver. Yo con gusto. Perfecto. Adelante. Yo estoy tomando el cappuccino, al igual que Angie. Es un café cremoso que me encanta porque me da mucha, no energía, pero sí me mantiene con mucha vitalidad para empezar mi día. Me encanta tomármelo en la mañana o a mediodía porque es una bebida cremosa. Y me encanta su sabor, sobre todo su sabor. Muchas gracias, Angélica. Gracias a ti por estar aquí. ¿Quién sigue? ¿Quién es la siguiente valiente? Yo también quiero compartir, yo también quiero compartir el que está tomando pati, pero Angie, no te ves, yo no te veo. ¿A mí? ¿A mí? ¿No me ves? Ajá, sí. No. Esa es la verdad. Mi cámara está apagada. Mi cámara está apagada. Sandra quiere también, pero tiene bloqueado el micrófono, Sandra. ¿Listo? No se preocupen, es que tengo la cámara y tengo el teléfono y en el teléfono tengo bloqueada la cámara, pero ya la puedo abrir así. Ok. Así sí me puedo. Síguela, Angie. Pues como les decía, es también cappuccino, está muy rico, también me gusta que es cremosito. Y algo muy curioso, antes yo no podía tomar café, ni en mi casa no hay café normal, hay tica, porque ni mi hermana ni yo tolerábamos la cafeína. Entonces, pero esto, como dice Pati, mañana, tarde, noche, a la hora que sea, yo lo puedo tomar. Y es lo que me encanta, que antes a mí sí podía tomar café, pero pues pienso por lo mismo de mi problema de artritis. No sé qué pasó ahí, pero ya no toleraba la cafeína. Entonces, les digo, con esto ya es como, ay, delicioso. Disfruto, de verdad que disfruto tanto el café. Y también un favorito mío es Happy Burner, porque ese también sí me da energía. Este no me relaja y no me da energía, pero me siento normal, como tranquila. No me da sueño, pero sí es como algo relajante y algo muy rico, de verdad. Y pues no sé, yo pienso que hasta que no lo pruebes es que pues vas a saber tú de la reacción que va a causar en tu cuerpo, ¿no? Pero pues a mí, a mí me encanta. Es uno de mis favoritos, el cappuccino. Y aparte de que tiene propiedades como hongo reishi y propiedades antioxidantes. Y eso es padrísimo, porque no todos los cafés tienen ingredientes que nos ayudan a, pues, a retrasar el proceso de envejecimiento como este. Y también me di cuenta que me ayuda con, a veces he tenido un poquito de dolor de cabeza y me ayuda a relajar. Y siento que me va disminuyendo ese dolor. Entonces, es genial. Me encanta el cappuccino. Perfecto. Gracias. Gracias, Angie. Ahora, ¿quién sigue? Sandra. Sandra, adelante, Sandra. Sandra. Bueno, yo les voy a hablar de, no sé, así no me he adentrado mucho a mirar los beneficios, pero lo que sí les puedo decir del café negro, yo antes todo el tiempo lo he acostumbrado. Este no, este tengo apenas como unos siete meses de estarlo tomando. Yo tengo en la compañía siete meses de empezar a dar a conocer el producto de Nubiglobal. Pero de consumirlo tengo once años, desde que el doctor inició. Este café, lo que yo me pijo, ayer de hecho nos íbamos a reunir con Angélica, pero por alguna razón, pues no sé, hizo la reunión. Y me tomé un café negro, ya como a las siete de la noche, y yo dormí a gusto. Ahorita estoy tomando un café y lo tomo sin miedo de decir, oh, no voy a poder descansar, no voy a poder dormir. No, porque igual, si yo me lo he tomado, no sé a las demás personas, pero lo que respecta a mí, yo me lo puedo tomar a las nueve de la noche, y me voy a acostar a dormir, y me cuento a dormir. Me relajo muy bien. En las mañanas, yo me lo tomo antes de irme a mi trabajo, y me da mucha energía. Me da mucha energía, me siento más enfocada con mi café, y de hecho, está bien lo que dice esta Angie, acabo de recomendárselo a un señor, le regalé una bolsita, y me dijo, no me gusta, es que a mí me hace daño mi estómago. Le digo, tómeselo, no le va a hacer daño. Le digo, pues, ahorita acabo de ir a dejarle una caja, porque me sabe que es su café, me gustó bastante, está muy delicioso, y no me hizo daño. ¿Por qué no me trae una, no tienes por ahí una caja? Le dije, sí, y fui, se la llevo. Créame, este café negro lo hace el doctor con un cuidado especial para que tu sistema inmune lo reciba para tener esa energía, esa vitalidad, y como dice Angie, para darles el proceso de envejecimiento, sea como debe de ser. Todo el producto de Nubibroba es excelente. Yo tengo 11 años sin parar, tomándolo, y yo no he podido cambiar a otro lugar, porque digo, otro, algo como esto no lo voy a encontrar. Adelante. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Falta Johnette, y falta Mari, y falta Brenda, pero a Brenda yo voy a tener el gusto ahorita de presentársela. Bueno, yo voy a compartir el, ay, me cuesta decir el nombre, dígalo Angélica. White Brown. White Brown. Es un chocolate conservado de trigo, y nos ayuda porque tiene una fuente de fibra, para las personas que son sensibles a la lactosa, le ayuda mucho, y también nos ayuda a darnos energía, este, buen ánimo, y reduce el estrés. Y también promueve la felicidad porque apoya la liberación de la serotonina y dopamina. Entonces, es, la verdad que cuando, si ustedes vieran la textura, se siente el sabor al trigo. Y yo he notado que cuando lo tomo, pues, como que, por lo mismo que tiene la fibra, nos ayuda con el intestino, y me ayuda también cuando, para ir mejor al baño. Entonces, está rico, es un chocolate que lo podemos tomar en las noches. Pueden tomarlo los niños, los adolescentes, porque no tiene cafeína, ni le va, da una energía sana, que, pues, uno se siente bien, y, este, y nos hace sentirnos felices porque nos, nos, este, nos promueve la, la, la hormona de la felicidad. Entonces, está rico tomarlo calentito. Perfecto. Ok, gracias, Janet. Hola, 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 sí, aquí, mira, pues, yo me estoy tomando el, el latte, el cafecito, el latte coffee. Este, a mí me encanta, bueno, en, en, en sí me gustan todos los, todas las bebidas de Nubi, me encantan. A mí lo que me llamó mucho la atención de los, de las bebidas de Nubi fue una, una, una planta, una raíz de una planta que yo nunca había escuchado. Esa planta se llama Foti, es una raíz, a la cual a mí me llamó mucho la atención, porque esa, esa raíz le trae a uno demasiados beneficios si uno la consume. Entonces, me gustó porque todos, todos los, yo lo he, yo lo he buscado en el, en Google y lo he buscado aquí atrás en los sobrecitos, por ejemplo, en el, en el, en el, el, el latte trae Foti, en el café negro trae Foti. Uh, ¿para qué ayuda el, el Foti? El Foti ayuda para cardiovascular, les ayuda para tener un, un derrame cerebral, un, un, un ataque al corazón, um, nos ayuda a un, tiene un sinfín de beneficios al tomar ese, al consumir esa raíz y pues aquí la estamos consumiendo en estos cafecitos. Entonces, uno de los, de lo más que a mí me llamó mucho la atención y por eso es que yo no dejo de beber ninguna de las bebidas de Nubi, sea el latte, sea miocchi, sea el cappuccino, sea el mocha, porque es una de las cosas que me llamó mucho la atención. En el Foti. No sé si ustedes han escuchado la, lo que es la, la raíz del Foti. Sí, estamos familiarizadas con él y con sus beneficios, pues también lo que yo noté cuando comencé a tomar el café es de que a mí ya me estaban comenzando a salir cabello blanco. Ah, yo no me pinto, no me pinto el pelo, pero me da risa de que un amigo se acercaba a mí enojado porque él tenía treinta y algo de años y me dice, ¿y tú cuántos años tienes? Y yo le dije, yo tengo cuarenta y seis. ¿Y por qué tú no tienes canas? Dije, pues yo no sé por qué. Dijo, ¿te pintas el cabello? No, no me lo pinto, pero bueno, me comenzaban a salir. Entonces, lo que yo noté que tomando el café como tiene el Foti, el Foti lo que hace es de que te comienza a salir el pelo oscuro. Entonces, mi cabello que me estaba blanco, blanco, ya no es blanco, es cafecito, se está poniendo oscuro. Y yo no lo creía. Yo escuché ese beneficio y dije, voy a ver, pues ahora me doy cuenta de que sí, ese es un beneficio. A mí me encantó. Sí, dice que la medicina china tradicional, pues el propósito de usar esta planta es para restaurar y fortalecer el cabello, el cabello negro a otros signos y también te rejuvenece, o sea, la juventud y reconocido como una medicina china, pues buenísima. Entonces, este, el doctor. Ayuda en el. Ayuda en el estrés oxidativo. Ajá. Sí. Sí, es una, es una de las raíces milagrosas, lo llaman en China una de las cosas milagrosas porque hace, ayuda a muchísimas cosas. Y eso es lo que a mí me llamó mucho la atención de este producto, de esto, de esto, porque dije, wow, tanto así ayuda, para tanto ayuda, esa, pues nos, no la conocemos de edad a la raíz, pero sabemos que ahí la traen, que la trae, este, aquí en el, en los cafecitos y pues entonces dije, no, pues quién me dice que no tomé esto, pues nadie, todo, yo voy a seguir tomándolo porque mire todos los beneficios, aunque muchas personas hablan del, del, este, de la, les llama mucho la atención la, el ganoderma y el hongo riche, pero a mí me llamó la atención el pote. Ok, el pote, perfecto. Muchas gracias por esa información. Y ahora, pues yo tengo el gusto de presentarles a Brenda, ella es una compañía, hasta ante este grupo de, de valientes que se animaron a acompañarnos y pues también estamos, estamos en línea, en Facebook y te estoy presentando, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Brenda hace un poquito tiempo que está usando los suplementos y también ya los está dando a conocer con su familia. Entonces, Brenda, bienvenida, gracias por estar aquí, es un gusto que nos estés acompañando y a mí me gustaría saber de los suplementos que tú has probado. ¿Cuál es el que más te ha gustado? Angie, hola, buenas noches a todas. Mi nombre es Brenda Rentería, también vivo aquí en Santa Rosa. A mí me gustó, bueno, todos, en sí todos, pero a mí el que me, me fascinó es el detox. ¿Por qué? Porque yo en mi cara le estaba diciendo a Angie, yo tenía una mancha muy marcada aquí, no sé por qué me salió, porque yo nunca he sido de cara pañosa, ni de granos, y lo empecé a tomar y estoy viendo que mi piel se está poniendo más terza, más, más lícita, más este, con brillo, y estoy bien feliz porque me dicen mis amigas, dice, ¿qué te estás poniendo en la cara? Yo, nada. Yo nomás me estoy tomando un disintoxicador y, y este, a dos, ayer les dije que era, y como que ya les está pareciendo que les enseña el, el producto porque en mi cara lo estoy reflejando. Entonces, este, eso es lo que me está gustando de, de ese, de ese producto muy bueno. ¿Estás tomando, estás tomando todo el producto? Sí, todo lo estoy tomando, pero ¿saben qué hago yo? Que yo siempre he tenido una persona de las que digo, si yo mastico una pastilla, a mí me va a hacer más rápido provecho, que a lo mejor estoy mal, ¿verdad? Pero yo las desuelvo en agua, todas, todas, y me las, aunque me saben una media, está una que se me hace que la, la de la circulación, que como que está picocita, esa y me la tomo así, y siento que me hacen más provecho así. Serán mis ideas, no sé, pero yo así me las tomo. Pues yo soy también otra de ellas. Yo así le hago porque yo, yo siento que me va, me va a funcionar más rápido. Sí, así yo también lo hago en las mañanas y realmente me las tomo por la, en ayunas y ahorita al dormir. ¿Por qué? Porque yo también soy de un sistema muy lento para ir al baño y en la mañana, este, le digo a Angie que voy hasta dos veces ya al baño, gracias a Dios, de durar una semana sin ir. Wow. Sí. Yo sí, yo sí tomo el detox en la noche, en la madrugada me da tanta hambre que me tengo que levantar a comer, a fuerza. Entonces eso, eso está muy padre porque antes yo como pues por todo el medicamento que tomé, se hizo un gran desbalance en mi organismo. Entonces había momentos en los que me daba hambre y después empezaba a comer y luego ya no. Y al poco rato así, y era lo mismo. Entonces bajé mucho de peso, me ardía ya el estómago y ahorita ya siento que ya se está balanceando eso. De hecho, ya estoy subiendo de peso porque ya estoy comiendo bien lo que, lo que pienso que yo debo comer. Ya estoy como con mis tres comidas del día y pues sí, sí me siento muy contenta por eso y sí, como dices tú Brenda, yo también el detox me, me ha limpiado, lo siento que profundamente, pero yo tengo mucho acné aquí y tenía más en la frente, pero yo lo aumente y sí siento que en la frente ya, ya casi ya no estoy teniendo, pero sí, sí funciona. Entonces sí, yo estoy muy contenta también con el detox. Siento que me está ayudando muchísimo también. Sí, mi hija, nos está limpiando, como que nos está limpiando. Una vez me dijo un doctor que si yo tenía el hígado sucio, lo iba a reflejar en mi cara. Así me dijo un doctor, no sé si sea cierto, pero y sí, sí lo estoy, sí lo estoy sintiendo en mi cara porque ya tengo más, este, ya no tengo tanta resequedad, ya mi cara se ve hasta brillosa y este, ya no se me reseca tanto y por eso sí, los productos están muy, muy buenos. Yo hasta lo uso como mascarilla. A ver, cuéntanos, ¿cómo lo usas? Pues yo me puse a pensar, si me está limpiando por dentro, pues también que me ayuda a limpiar por fuera. Entonces, yo en la noche disuelvo en la palma de mi mano dos cápsulas de detox y le pongo una poquita de Nubisí porque queda un poquito reseca la piel. Siento que me absorbe la grasa. Entonces, para que no sienta tanta resequedad, lo la pongo con Nubisí y me la pongo y dejo que se seque todo. Y ya después, cuando ya está seco, lo enjuago y sí siento la piel como más suave, más lisa. De hecho, yo antes tenía muchos poros abiertos en esta parte de aquí de las mejillas y la nariz. Y ahora sí, ya estoy viendo más lisa mi piel, como más, más tersa, como dice Brenda, y pero también hago mascarillas de este enforte. Entonces, ay, yo estoy encantadísima y cada, cada cosa yo experimento con todos los productos como sea. Yo estoy experimentando y ya también tengo pensado hacerme una mascarilla de café porque antes yo hacía mucho esto, pero ahora digo, estos productos son espectaculares, tienen ingredientes pues naturales. Entonces, digo, si me hacen bien por dentro, también me van a hacer bien por fuera. Entonces, es lo que yo estoy haciendo, experimentando, a ver cómo, pues, cómo me funciona cada producto y pues yo me siento súper feliz por todo el cambio que estoy teniendo. Sabes que, perdón que te interrumpa, Angie, este, yo hice una mascarilla y me gustó muchísimo con la Nubisí y el tomate. Y luego después, sabes que la hice con este enforte y la hice con la crema, con la crema, con el relier, y te queda la cara, como las personas que tienen la cara reseca, que tienen piel reseca, te queda bien aumentada. Una piel suavecita, se siente tersa, así, como a terciopioleadita, se siente bien rico cuando la experimenté, cuando el, el estén fuerte ni la, y la, y la crema. No la, ya no la mezclé con agua, sino con la crema. Yo la, yo lo hice así, yo lo hice con la crema, este, y el del doctor nos dijo la, la vez que, que vean, antes del evento, yo vea a mi hermana para que lo conociera, y de hecho, él fue el que le dijo a ella, ponle unas cápsulas a la crema, este, yo lo hice, y saben que yo, a mí no me gustaba, este, lo que era lo, la parte de mi nariz tenía muchos puntitos negros, pero exagerado. Yo, yo tenía ganas de hacerme una limpieza para que se me salieran todos los puntitos negros, y saben que no, yo creo que no tardé un mes poniéndome la crema, la sigo haciendo, tengo una para el día, y la que tiene la cápsula, pero la uso para la noche. Entonces, cuando, yo creo que tardó un mes, cuando mucho, un mes, cuando yo me fijé, dije, y, y pues, cuando le pongo mis lentes, es cuando yo me miraba más mis puntitos negros. Dije, wow, ya no tengo los puntitos negros. O sea, o sea, completamente se me, se me limpió. Sí, yo, yo sí la hice, por eso nadie me dijo, pero yo también, si se, fijan, cuando no, en las conferencias, les doy mis inventos, que es lo que he hecho, y también, y también la usé, la Nubi, sí, con la crema en las manos. Oh, sí, queda, las manos. Si uno usa mucho cloro, o muchas líquidos, que eso, que te queman la piel, ¿verdad? Que queman las, este, hay mucha piel muerta, entonces, si yo la usé, la Nubi, sí, me la hice como un exfoliante, pero la, la hice la mezcla con la crema, y queda la piel preciosa. Sí, sí, yo también he hecho eso, Juan Luis, sí. Yo, yo lo que hice también, porque trabajé mucho tiempo en restaurante, y cuando uno limpia las, limpia todo lo que es traste, usa mucho químicos, en la, en mi dedo, en mi dedo pulgar, a las orillas, siempre se me abría en este tiempo, de hecho, en ese tiempo de invierno, se me empezaba a abrir, y era un dolor horrible, que cuando yo tocaba algún toque mal que hacía, y me golpeaba, o era un dolor horrible. Entonces, un día es que era bárbara, que digo que era uno en, en la, en una herida, y dije, bueno, voy a tratar en mi, en mi dedo, ¿verdad? Y me empecé a poner en mis dedos con la crema, así con la crema de que es para la piel, para la cara, y créanme que este año es increíble, pero no se me ha lastimado mi dedo, y ya aquí ya está frío en California, y yo uso mucho el agua porque trabajo con niños, entonces tengo que estar constantemente lavándome las manos, este, y, y es un dolor horrible, y fíjense que este año, es mi primer año, que no tengo esa apertura en, en la orilla de mi uña, entre mi carne y mi uña. ¿Cuántos beneficios, no? Muchos beneficios porque usamos las cápsulas a diferentes necesidades. Janet, ¿tiene su experiencia usando las cápsulas también? Janet, compártenos. Sí, yo las cápsulas las hice directamente en un gotero como este, y bueno, le puse agua de botella, ¿verdad? De esa purificada, y le puse dos cápsulas, porque era, vi que era demasiada agua, le puse dos, y me lo empecé a poner en los ojos, entonces, porque yo sufría mucho de un dolor, de un dolor en mis ojos, y empecé a usarlo, y en cuanto yo me las puse a las gotas, cuando ya pasó, ¿verdad? Este, sí se siente un poquito de ardor, y como arenoso, pero no es nada, ¿verdad? Pasa rapidito, entonces, cuando yo ya abrí los ojos, sentí la vista que me descansó, y empecé a mirar mejor los colores, y de ahí para acá, bueno, ya tengo como un mes, quizás que no me las pongo, pero veo que, que sí me ayudaron, porque ya no siento el dolor, mi vista está más descansada, lo hice con mi papá, que él me decía que, que había visto ya muchos oculistas, y, y que le daban gotas, y nada le funcionaba, que él miraba como arañas, me decía, pero como colores, como un color negro, y como arañitas, que se le cruzaban, y le dije, venga, le dije, le voy a poner las gotas, y no quería, y dice, pero no me, no, le digo, no le va a pasar nada, y ya se la puse, y se quedó así, va, ay, dice, arde un poquito, no se preocupe, ya va a pasar, bueno, le pasó, y dice, y se quedó así como, hija, ¿qué le digo? Esto, estas gotas son buenas, y dice, se me quitó todo lo que estaba mirando, en, en, así, en el mismo momentito, me dijo, ya, ya no veo lo que estoy mirando, y le digo, ¿verdad? Le dije, mañana vuelvas a poner, pero no es, no es una, no son gotas, es la cápsula que se está tomando, yo la he hecho en una, en un gotero, y dice, guau, dice, no, dice, y ahí él, le eché la botellita para que lo hiciera, porque él viene de Texas a mirar, a ver, entonces, eh, le dije, ya, ¿cómo va a hacerse? Y él tiene su goterito, y se lo pone todas las noches, y dice que le ha ayudado mucho, porque él maneja de noche, y pues antes miraba como que las calles se le, se le hacían dos, y pues ahora ya él se les, ya su vista está mejor, dice, y también lo usé, como dijo Angie, este, como mascarilla, pues también, este, inventando, hice la vitamina C con una cápsula, y pues yo miré que el siguiente día yo me miraba la cara limpia, pues yo no me la limpiaba, y pasé como una semana, y mi piel se me miraba así bien bonita, como que yo me acababa de hacer una limpieza facial, lo hice, pero ahora voy a hacer lo que ustedes están diciendo, y gracias por ese consejo, porque yo tengo unas manchas en mi brazo, y yo le echaba la culpa al clor, pero no, yo como, bueno, yo sí tenía problemas del hígado, tenía hígado graso, pero este, un día viéndome así, veo que tengo manchas acá, entonces ahí me di cuenta que no era nada de cloro, ni nada, sino que era que mi piel se me estaba, se me está manchando, entonces lo que he notado es que se están disminuyendo las manchas, las manchitas, pero voy a hacer eso, lo que ustedes están diciendo, ponerle las cápsulas a la crema, y me lo voy a empezar a poner, pero no sé si se logra anotar ahí las manchitas, y sí, tengo en esta parte, y yo digo, si yo no llego a nubia a tiempo, yo me hubiera manchado quizás todas, porque eso hubiera seguido. ¿Sabes qué? Yo tengo una de, una de mis clientas, este, ya ella fue de las primeritas que empezó a tomar el producto, y este, a ella, a ella lo que le, ella se le manchó toda su cara, este es un, ese es una, es una, un mal funcionamiento, que empieza a decolorarse tu piel, porque tus manchas son blancas, ¿verdad que sí? Sí. Así son las manchas de ella, pero ella ya está, estaba bastante, y hace, ella tiene seis meses, yo creo que casi fue de las primeritas que yo escribí, y tiene, hace como unos dos semanas me, me enseñó su mano, me dijo, mire mi mano, si se fija, pues hay manchitas de las que están blancas, que ya se ve la mancha más café, como que ya se le está pigmentando su piel, y este, y está haciéndole efecto, porque el doctor le dijo, que tomara más, más, este, cantidades más grandes de este enforte, porque era el que le iba a ayudar a que esa pigmentación, de pigmentación de la piel se le iba a restaurar, y si es la cual se está pigmentando, se corta un poquito tu voz, o nada más soy yo la que la escucha, ¿ya? la verdad no sé no ah bueno solamente era yo a veces estaba fallando un poquito la señal aquí por eso la escuchaba pero vivimos cerca del marco Angie por eso se nos interfiere mucho a veces el internet verdad que sí yo también siento a veces yo vivo cerca de la playa entonces no estoy muy cerca pero estamos cerca del mar cuando mucho unos 15 minutos entonces siempre interfiere mucho este como la la línea de donde estamos hablando se nos corta pero es eso hemos escuchado a Yoli Vela por ahí veo que está conectada donde está Yoli creo que por ahí vi a ver permíteme Yoli estás por aquí creo que vi ahorita permíteme sí ahí está pero tiene la cámara apagada hola Yoli la cámara apagada está incógnita gracias por descubrirla Yoli ¿dónde estás? abre la cámara ándale que tú eres una chica que ha tenido un testimonio increíble hola chicas sorry es que ando trabajando y no pensé que iba a trabajar hoy pero este aquí estoy con ustedes el apoyo está desde aquí desde Tasti y este para la próxima les prometo abrir mi cámara pero ahorita no puedo porque ando trabajando pero sí sí puedo compartirles que también estoy tomando un rico cafecito late es mi favorito y este y se lo estoy dando a la señora que estoy cuidando entonces este ella no se puede ir a dormir si no se toma su café late muchas gracias muchas gracias Yoli por acompañarnos aunque no puedes abrir tu cámara me dice su hija ya me la hiciste adicta al late le dije pero está mejor porque le estaba totalmente una adicción saludable sí así es que les mando un abrazo bien fuerte felicidades a todas las que se pudieron conectar esto es el principio de muchos éxitos y les mando un abrazote gracias igualmente gracias gracias Yoli gracias por estar aquí con tu apoyo ahí eso lo dice todo así es que la próxima vez te voy a invitar para que vengamos en grupo y las voy a estar invitando a cada uno de ustedes porque yo sé que hay mucho testimonio hay mucho para contar y si lo hacemos en grupo está muchísimo mejor así es que vamos preparándome porque preparándome como dice como dice Yoli esto es el principio esta es la primera ocasión pero vamos a estar viendo más seguido porque hay muchísimo para compartir ¿qué les parece? me parece muy buena idea también vamos a un saludo y un saludo y un saludo y un saludo Gracias.